Muertas y sacrificios Viendo tono blao, eso es el principio Nadie cacha la visión al inicio Hasta que caen los beneficios Viviendo de expresarme No puedo desmotivarme Tiempos difíciles, no van a arroparme Yo soy de PR, no puedo dejarme No soy muy social, no sé comunicarme Muchas tentaciones, no puedo distraerme El compromiso es conmigo, no puedo fallarme Pa' proteger el aura tengo que alejarme Yo contra yo, ¿quién va a ganarme? Ni las pastillas hacen que me calme Soy el único que puede desarmarme Soy el único que puede destruirme Esto no es una historia de superación Esto es COVID con el afro, pásame el balón Aprende a jugar mejor bajo presión A no tener emociones pa' tomar una decisión Yo no puedo, no conozco esa expresión Pásame un lápiz, prende el micrófono Estar en paz con uno es la intención Voy pa' la calle más y dame tu bendición Acepto la vida como venga y dejo que las cosas pasen Sabiendo mi propósito lo intento que fracase Compito conmigo mismo sin importar lo que los demás hacen Doy lo mejor de mí y aunque no he sido perfecto No me compare con nadie, todo el mundo tiene su trayecto A cualquiera le llega su momento Hasta influencia sin talento Estoy en la mía, yo ni comento Porque si no, no me concentro Es de la vida si no hay libertad La mente es una cárcel más Respetar al otro es vivir en paz Recibe lo que tú das Quieren saber de dónde saco mi creatividad Cabrón de la necesidad De la sonrisa de mi mamá Y le imponerle cosas más Cabrón de la necesidad ¡Veja, no te corresponde! ¡Veja, no teлять! Lo puede hacer ¡Veja, no te importa! Gracias por ver el video